Llegan los Tots y con el SS Gold, una de las mejores páginas de monedas, super fiable, rápida y con unos precios imbatibles. Escogemos nuestra consola, escogemos el pack que más nos guste, por ejemplo, el de 100.000 monedas. Encogemos el método con el cual nos meterán las monedas en nuestra cuenta, repito, es 100% fiable, yo mismo lo he probado, chicos. Aceptamos, hacemos el checkout, metemos el código MAVE para que nos den un 5% de descuento y, repito, tenéis el link abajo en la descripción. Prepararos para los Tots que ya llegan. ¡Eh, bueno a todos, gente! ¿Qué tal? Soy Maber y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo de Guerra con el Racing de Santa Cruz, chicos. Bienvenidos un día más aquí al canal de Twitch, porque ya sabéis que este Modo de Guerra lo hacemos siempre en directo por mi canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción. Y también bienvenidos a todos los que veis este vídeo en YouTube, bienvenidos a todos. Hoy acabaremos el mercado de transferencias, como veis estamos en enero, ya sabéis, mitad de temporada, tenemos partido importante, partido interesante frente al Sevilla. Y después de esto, pues ya acabaremos el mercado, porque como veis apenas quedan dos días, nos quedará las diez últimas horas del mercado. Así que estará bastante guay, estará bastante bien. Y veremos, veremos a ver cómo acaba la cosa. O sea, ya sabéis que mucho dinero no tenemos, la verdad, mucho dinero no tenemos, pero, bueno, veremos si se puede hacer algo o no. Así que, bueno, señores, vamos allá, vamos a jugar este partido contra Sevilla. Y después, pues, iremos con ese final del mercado. Y luego, después del partido contra Sevilla, tendremos, pues, partido de cuartos de final contra los Osuna. Ojo contra este partido, que es importante. Partido contra Real, también complicado. Y luego, bueno, pues, se vendrá aquí, que sí, Celta, Madrid, Benfica, Europa League. Bueno, la verdad que está la cosa complicada, ¿eh? En este mes de febrero, pero, bueno, veremos qué se puede hacer, chicos. Vamos allá con este primer partido contra Sevilla. Bueno, chicos, bienvenidos al campo del Sevilla. Bienvenidos a un partidazo en esta Liga Santander. Jornada ya número 21. Estamos en la mitad de temporada, 30 de enero de más. Nos quedan dos días para terminar el mercado de fichajes en el cual el Racing, pues, la verdad, no ha hecho muchos movimientos. Simplemente la cesión de Todivo, que estará con el club de Santander durante una temporada, recién llegado desde el Barcelona. Así que, sin más dilación, chicos, vamos allá con un partido bastante interesante para los hombres de Andrés Iniesta. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Es verdad, es que es verdad, es verdad lo que hay, tío. Dejad de rayeros por vuestros equipos. Vale, buena, buenísima, buenísima. Claro que, bueno. Buenísima, para comenzar el partido maravilloso. Madrid. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Buñuel? ¡No, Buñuel, qué tiro! O sea, qué pasa de mierda. No pasa nada, hombre. Yo soy del Barça, otro de Madrid, pero ya está, lo que hay. ¡Ojo! ¿Escalante? Bueno, bueno, bueno. ¿Escalante? Madre mía, ¿escalante el nuevo Pogba? ¿Confirmamos? Obviamente que hay en México la... Espérate. ¡Uh! ¡Vaya golazo, señores! Pozuelo. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno a hacerlo, señores! Nos ponemos por delante. ¡Qué golazo de Pozuelo, por favor! ¡Qué golazo de Pozuelo! Mira eso, papu, como ha hecho el McAdy para adentro. Y vaya golito, señores. Vaya golito de Pozuelo. ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! Menos mal de Jon. Menos mal que eres cojo de Jon, hijo. ¡Madre mía! ¿Qué buena? ¿Rinier? ¡Ahora sí, chicos! ¡Cera a dos! Fin y quitamos el partido. Ganamos al Sevilla en su casa. ¡Ojo con esto! Y buen partido, ¿eh, chicos? Hacía tiempo que no teníamos un buen partido como este. Hacía bastante tiempo que no teníamos un partido tan bueno como este. Y ahí está. Golito de Riniar, que antes la ha fallado clarísima. Y ahora la mete, señores. Pues ahí está, señores. Ganamos al Sevilla en su casa. Partido complicado. Pero, oye, hacía bastante que no jugábamos un partido tan bueno como este aquí en Sevilla. Y menos mal, la verdad. Yo creo que nos hacía falta llevar un partido así de bueno para subir el ánimo de la plantilla. Que no está muy por las nubes, precisamente. Y no estábamos teniendo el mejor juego en los últimos partidos. Y pues ahí está, chicos. Una buena victoria. 0-2, 3 puntitos. Y, oye, a seguir sumando. Pues Artur al Bayern. Kroos al Bayern también. Madre mía, al Bayern vaya media. Werner al Madrid. Kanté al PSG. Zille a la Juve. Goretzka al Chelsea. Dele Alli al Madrid. Jethro Williams al Leipzig. Suler al Atleti. Gómez al Barça. Madre mía, al Barça, ¿no? Vaya defensita. Bueno, chicos. Después del partido frente al Sevilla. 10 últimos horas del mercado de transferencias. En teoría, no tiene por qué haber ningún movimiento más. Pero, seguramente, pues alguna oferta caiga en estas 10 últimas horas. Así que, vamos a pasarlas. Y si llega algo importante, pues lo vemos. Oferta por Lucas y Dan. Oferta por Lucas y Dan que no vamos a aceptar. Obviamente. Chicos, tenemos a Brahim. Brahim ha aceptado. Brahim ha aceptado venir al Racing. Tenemos jugadorazo. Tenemos jugadorazo. Madre mía. No me pensaba yo que Brahim me iba a aceptar. Vale, chicos. Pues, cuartos de final de la Copa del Rey. Nos toca enfrentarnos a los Asuna. Y tenemos por ahí un maravilloso Getafe-Betis. Atlético de Madrid. Barcelona. Y Sevilla-Real Sociedad. Ojo porque el Madrid, ya sabéis. Lo eliminamos nosotros en 16 a dos. 1-0. Así que, ahora en cuartos, pues bueno. Solo quedan Atleti-Barça. Sevilla-Real Sociedad. Osa-Suna-Racin. Y Getafe-Betis. Así que, nada. Vamos allá con este partido frente a los Asuna. A ver si podemos ganar. Pues, aquí estamos, chicos. Campo de los Asuna. Volvemos a nuestra maravillosa Copa del Rey. En la cual, pues, somos los vigentes campeones. Y hoy, pues, estamos en los cuartos de final. Nos ha tocado frente a los Asuna. De los equipos que había. La verdad es que nos ha tocado uno de los más fáciles. Así que, vamos a intentar aprovechar esta ocasión. De podernos meter en los... En las semis, mejor dicho. De la Copa del Rey. Por segundo año consecutivo. Aquí veis el resto de encuentros. Y, por nada, señores. Vamos allá con este partidazo frente a los Asuna. Que es, ojo, repito. A partido único. Nos lo jugamos en 90 minutos. Pasar a las semis o no. A los animales es bastante típico. La verdad. Hostia, qué cagada, chaval. Bueno, bueno. Yo a las ratas. A ver, las ratas sí que es verdad que, bueno. Algo más de asco. Ojo. Vamos, Burjita. Burjita. Pues ahí está, chicos. 0-1. Comenzamos ganando. Este maravilloso partidazo contra los Asuna. Y qué brazo del bueno de Burja. Cómo se ha desmarcado. Qué buena. Ahí entre los centrales. La verdad que no han cubierto muy bien, que digamos. Y ahí está el colombiano plantándose en el área. Y sin fallar, señores. Ahí está. 0-1. Es muy bestia, la verdad. Es que notas la picadura, pero muy heavy. O sea, es bastante... ¡Uy, uy, uy! Pero, señores. ¿Qué está pasando en este partido? A ver, también te digo. La defensa de los Asuna. Carencias, ¿eh? Defensa de los Asuna un poco de carencias. Pero, bueno. Pasé maravilloso de Bozullo. Y cerrado de Burja. O sea, estaba hoy Burja en modo killer total. Pero es que el pase ha sido buenísimo por delante. No esperaba que fuera a llegar. Y luego la defensa de los Asuna. Que, bueno, no sé quién está defendiendo. Pero, vamos. Hello. Hola. Osasuna, despierta. Porque es que te va a caer la del pulpo. Bueno, supongo que como todos los... Como todos los de Valencia, ¿no? Que disfrutáis, cabrones. Ojo. ¿Brain? Pues, golito de Brahim, chicos. Bueno, pues, debut de Brahim en el Racing con golito. Pues, ni tan mal, ¿eh? Oye, ni tan mal debut de Brahim con golito. Pues, ahí está, señores. Ganamos a los Asuna. Y estaremos en las semis de la Copa del Rey. Y la verdad que no ha sido rival de los Asuna. No ha sido mucho rival, la verdad. 0-3. Facilito. Y para las semis de la Copa... Facilito, ¿eh? Facilito. Bastante facilito. Bueno, gente. Bienvenidos a nuestro estadio. Bienvenidos al Sardinero. Tenemos partidazo en el día de hoy. Nos la jugamos frente a la Real. Y es que... Eh... Chicos. Teníamos a la Real a un maldito punto. O sea, si ganamos en el día de hoy, adelantaríamos a la Real y nos pondríamos, creo, séptimos en la liga. Así que es partido interesante, partido importante, partido que hay que ganar. Venimos de buena racha. Venimos. Estamos jugando bastante bien los últimos encuentros. Cosa que era bastante extraña en los últimos episodios. Estamos jugando bastante mal, pero... Estamos jugando bastante bien. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a intentar ganar a la Real y intentar pasarles el liga. ¡Chacala! Madre mía, tío. Mi defensa, macho. Qué retraso, colega. Qué retraso, colega. Va, Lugano. Corre. Vamos, Lugano. Vamos, Lugano. Grande, Lugano. Grande, Lugano. Vamos, Lugano. Qué golazo, señores. Pues ahí lo tenemos. 1-0. Contra la Real Sociedad en Casita. Comenzamos ganando el partido. Aún queda bastante. No vamos a cantar victoria, pero aún queda bastante. Golazo, eh, chicos. Golazo. Golazo. Y golazo de Lugano. Madre mía, es Casillas. O sea, no hay más. Y no he dicho por mí, eh. Lo dice también Buffon y otros grandes porteros. O sea... Ojo. Pues ya estaría, señores. 2-0. Y finiquitamos la victoria frente a la Real. Ojito con eso, María. Estamos hoy en Fire. O sea, normalmente tenemos algunos episodios en los que no hemos ganado ningún partido, literalmente. Pero hoy nos sale todo, macho. Hoy jugamos maravillosamente bien. Oye, estamos que nos salimos, tú. Depende de cómo tengan el día. Mejor uno o mejor otro. Muy bueno. Borjita, Borjita, chicos. Pues llega el 3-0. La Real que se ha venido completamente abajo. Minuto 80. Y el colombiano que pone el 3-0 para ponerle la guindilla ya encima. Y la Real que está muerta. Está ya patidifusa. Está ya en... Allí en San Sebastián. Ya está la Real. Madre mía, señores. 3-0. Pues ahí está, señores. Se termina el partido. 3-0 frente a la Real. Partidazo de los hombres de Andrés Iniesta que están totalmente on fire en estos últimos encuentros. Y encima con un rival como la Real y el Sevilla que hemos tenido. Partidos bastante complicados, pero sacados con buena nota, ¿eh? Señores, estamos en un buen momento de juego. Y la verdad es que el Racing está bastante top sin haber tenido, pues, ni siquiera ninguna incorporación en este mercado. Solamente con un cedido como es Todivo, que encima es central. Pero ahí está. 3-0, señores. 3 puntos más y adelantamos a la Real en la Liga. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Nos ha atacado el Atleti en semis, como veis, de la Copa del Rey. F. Nos podría haber tocado el Betis o el Sevilla. Ojo, derbi. Derbi sevillano en la otra semifinal. Y parece que... Pues ahí está. El Atleti se ha cargado al Barça. Triste, pero cierto. Y pues ahí está, ¿no? El Sevilla que se ha cargado a la Real. La verdad que en la Real vaya semanita para la Real, pobrecillos. Y chicos, en la Liga, pues... Hemos adelantado a la Real. Como veis ahí, 37 puntos tenemos. 35 que tiene ahora la Real. Y estamos a dos puntitos del Betis, que es el equipo que corta Europa. Luego está el Sevilla con 40. Con 46 el Valencia. 54 el Madrid. 56 el Atleti. Y el Barça, que sigue sin perder la Liga, con 62 puntazos. Así, de momento, están las cosas. Y pues nada, la Europa League, que ya lo hemos enseñado. Pero bueno, pues ahí está. El Benfica, que será nuestro rival en 16avos. Milan y en Montpellier, también se la hace verán. Mönchengladbach, Braga. Esparta, Playa, Atalanta. Lester, Roma. Marsella, Arsenal. Celtic, Schalke. Jeng, Bayern. PSV, Hoffenheim. Victoria, Plitzen, Mónaco. Gent, Villarreal. Fenerbahce, Nápoles. Lille, Brujas. Feyenoord, Leipzig. Sporting, Sevilla. Porto, United. Esos serán los encuentros en la próxima ronda. Así que nada. Dicho esto, espero que os estén gustando muchísimo esta serie con el Racing. Espero que os paséis por Twitch para ver los episodios en directo por allí. Sabéis que lo tenéis aquí abajo en la descripción. Al igual que mi Instagram, que siempre aviso por allí de los directos y todas esas cositas. Y bueno, dicho esto, muchas gracias a todos. Espero que os esté gustando muchísimo la serie. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. 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 Gracias.